Diciembre, tiempo de comprar los regalos de Navidad, de preocuparnos por esta fiesta de solidaridad y cariño con la gente. Esta vez pensemos un poco en comprar productos nacionales, que así ayudamos a gente que también lo necesita de una manera que no nos cuesta. Este polito, Perú, industria nacional. Nuestro gobierno de hace años ha abandonado a la industria de confecciones en el Perú. Favorece que se traigan un montón de productos ultra baratos, a veces de no muy buena calidad del extranjero. ¿Por qué tenemos que estar comprando tanta ropa importada? Yo sé que está más barata, pero fíjense, solo en la industria textil hay 411 mil empleos, personas trabajando, cuyo empleo depende de que se venden los productos. Y hay 37 mil micro, pequeñas y medianas empresas, cuya sobrevivencia depende de que puedan vender un producto nacional. ¿Por qué no, al mismo tiempo que pensamos en nuestro hijo, nuestro padre, en nuestro amor, no pensemos también en que podemos ayudar un poco más a otra gente en el Perú? Pero otro ejemplo que quiero darles que es chocolates. Yo soy fan de los chocolates, me encantan los chocolates. Aquí les muestro 2, 3 chocolates nacionales. Les aseguro que hay muchos más, buenísimos, de alta calidad. No tiene nada que envidiarle la chocolatería nacional a todos estos que vienen de Bélgica, de no sé dónde, con fama internacional. Nosotros tenemos uno de los mejores cacaos del mundo, una gran biodiversidad. Y recién nuestra industria de la chocolatería está despegando, con diversas pequeñas empresas. Compramos un chocolate nacional, muy rico, les aseguro que hay muy buenos. Y estamos apoyando al productor cacaotero de la ceja de selva, que está tratando de progresar y no sembrar coca. Estamos apostando, apoyando a la pequeña industria nacional, que trata de salir adelante. ¿Por qué no hacer ese pequeño apoyo adicional a la producción nacional, a la industria nacional? Artesanías. Hace una semanita estuve en la feria amazónica y me compré, miren qué bonito, adorno para mi casa. Y que fíjense, serán pues 50 soles, 80 soles, 30 soles, que a una familia indígena amazónica, tal vez va a ser eso lo que le va a permitir comprarle los útiles escolares para su hijo, mandarlo al colegio el otro año. Hay 100.000 artesanos en el Perú, 70% son mujeres. Son familias cuyo progreso, cuya sobrevivencia, cuya posibilidad de mejora, depende muchas veces de estas cosas. No solo hay este producto. Yo, por ejemplo, también me compré este conejito nacional. También hay cantidades de estos muñequitos extranjeros, pero vamos, un producto nacional, lana nacional, este está bien bonito. Y artesanas de Lima Norte, un jabón. Hay también una diversidad de pequeños productores que tienen estos productos. Y nuevamente, compramos esto, hacemos un bonito regalo, ayudamos a una familia que lo necesita. Soy Pedro Frank, economista, contándoles cómo ayudar a los microempresarios y pequeños productores en esta Navidad en 3 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!